Otra información, la cañada de Guajimía en Santo Domingo Oeste representa una bomba de tiempo para la salud de los que allí residen. Como nos cuenta Ramón Peguero, las personas que rodean dicha cañada viven en condiciones deplorables y aún no se recuperan de los daños que ésta genera en tiempos de lluvias. Los esqueletos de los ajuares son el reflejo de la pesadilla que viven los vecinos más cercanos a la cañada. Cuentan lo difícil que ha sido para ellos vender lo poco que han conseguido. Porque todos esos sacrificios, imagínense que uno tenga una cama y que venga y se debarate, uno pobre. Aquí en Guajimía de Santo Domingo Oeste, además de la pobreza extrema, la contaminación es una bomba de tiempo para la salud de los que habitan la zona. El bajo cuando sube, los niños se aprietan, aquí hay muchos niños chiquitos. El cauce de la cañada ocasionó el desplome de la mitad de esta vivienda. Nada más con caer esa pared de ahí, caer eso ahí, eso fue como un temblor de tierra. No duerme bien porque se va a necesitar desplomar todo eso, ahí estamos esperando una ayuda del gobierno. Los residentes en esta zona piden al alcalde José Andújar realizar el sanamiento de esta cañada, ya que aseguran las ratas y otras alimañas han invadido sus hogares. En la calle Guajimía se han registrado daños que de no resolverse cuanto antes la problemática pudiera terminar en tragedia. Ramón Peguero, Noticias Telemicro.